No te quedes fuera. Conoce nuevas soluciones y tecnologías para PyME con Simón Oliveos, cada lunes y miércoles a las 14 horas en Conexión PyME. Somos DiboxRadio.com. Ya estamos de vuelta con Karen y Joana. Nos han ido contando cómo ha sido su experiencia y perspectivas desde el laboratorio futuro, cómo surgió esto. Y un poco, ustedes me fueron contando que, si no me equivoco, el 2019, en octubre más o menos, se fueron conociendo, fue surgiendo esto de laboratorio futuro. Entonces, si no me equivoco, se han ido forjando en la mitad de la pandemia. Y me gustaría saber cómo ha sido esta experiencia de trabajar a propósito de futuros, como en pandemia, con organizaciones sobre estos temas. Cómo ha sido su experiencia, qué han aprendido, qué patrones quizás han visto en las organizaciones al trabajar sobre estos temas. Bueno, la verdad que ha sido súper vertiginoso porque, claro, siempre los contextos organizacionales se han analizado, pero no desde el ojo de la tormenta, ¿no? Este momento de ruptura tan grande de la pandemia ha hecho que cualquier tipo de análisis de entorno, foda, etcétera, que hubiese, quedó totalmente sobrepasado. Así que, desde que nosotros empezamos con el laboratorio, la verdad que lo que notamos es, primero, una gran demanda. Esto que decías vos al inicio, la palabra futuro apareció de repente y en grande como una necesidad, casi como si fuera un oasis en el desierto. Quizás este deseo también de creer, esperanzador, pero también el deseo profundo de cambiar las cosas, entender que llegamos a un momento de quiebre, de punto de inflexión. Así que cuando empezamos a trabajar, tanto desde el ámbito académico como las organizaciones, lo que notamos es un patrón común que es una enorme necesidad de empezar a poder generar espacios para poder pensar en el futuro y diseñarlo, y no que simplemente nos vayamos adaptando, ¿no? Cada vez que pasa algo. Las organizaciones que habían empezado a hacer una transición, no solamente digital, una transición a esas nuevas formas de organización y también de relacionamiento con la comunidad civil, de repente encontraron como una cierta ventaja. Una ventaja que puede ser competitiva, pero en realidad también se traduce en el entorno, digamos, de la empresa, porque los organismos están vivos y están compuestos por personas. Entonces, en donde la organización también genera un espacio para pensar un poco más prospectivamente, genera una suerte de cierta estabilidad y cierta sensación de continuidad que hoy es tan importante para todos nosotros. Así que hay enormes desafíos, ¿no? Que empiezan a visualizarse en diferentes niveles de madurez. Hay organizaciones que la pandemia los hizo rápidamente entender que tenían que salir a buscar nuevas alternativas. En esos casos, por ahí, la apertura para el pensamiento del futuro está, pero hay una ansiedad muy grande de recibir una receta y que esa receta rápidamente los ponga en eje nuevamente, en órbita. Nosotros no creemos en las recetas mágicas, sí creemos en los procesos y creemos que las transformaciones también deben ser desde el individual. Por eso trabajamos mucho con pensamientos que también trabajan el pensamiento del futuro desde el yo. Por eso tan importante la teoría U. Pero también lo que notamos es que hay organizaciones que ya desde otro lugar, quizá porque habían empezado a transitar, ¿no? Esta transición, esta evolución, organizaciones un poco más ágiles, un poco más, este, no tan verticales, sí hay una gran necesidad de empezar a incorporar otro tipo de conocimiento que no viene únicamente de la mano de las herramientas. Muchos llegan a nosotros con esta necesidad de generar una plataforma de pensamiento distinto. Porque si el futuro, ¿no? En términos de las habilidades y las competencias, viene por el lado, llamémosle lo blando, lo socioemocional, entonces, ¿qué disciplinas, qué tipo de vehículos me pueden acercar a mí, a mi organización y a las personas que la componen para poder empezar a hacer esa transición? Estamos en una época en donde todos nos vamos a dormir creyendo que quizá mañana aquello que hacemos es obsoleto. Quizá el trabajo que tengo hoy, en unos años, por la inteligencia artificial, por la exponencialidad de los cambios, ya no existe más. Entonces, ¿cómo nos reinventamos? Y en ese reinventar es donde aparece esa oportunidad y ese faro, ¿no? Como que ese faro empieza a iluminar cuáles serían las posibles acciones, los posibles espacios para empezar a generar y construir escenarios de futuros alternativos. Por eso trabajamos mucho también el tema, ¿no? De los futuribles, la prospectiva como una forma también de pararse frente a los desafíos que tenemos. Así que es muy variado lo que pasa en las organizaciones porque imaginemos organizaciones que no son únicamente privados o públicas, sino grupos de personas, emprendedores, comunidades que necesitan empezar a relacionarse con otros pensamientos para poder hacer que sus planes sean posibles en ese futuro. Empezar a nosotros ponernos como eje de ese plan y trabajar esto de ser protagonistas del futuro que queremos hacer, ser arquitectos. Sí, sumo, Bárbara, ¿sí te parece? Adelante. Sí, por favor. Como contaba Joana, la necesidad de pensar en el futuro para las organizaciones, sobre todo para las organizaciones que tienen un volumen importante, un peso importante, es necesario. Sobre todo porque necesitan poder generar un proceso de cambio. Entonces, al ser tan pesadas, tan grandes, tan estructuradas, tan rígidas, necesitan herramientas que les permitan volverse más maleables, más ágiles, más adaptativas. Y entonces, el pensamiento de futuro, también dentro de otro montón de herramientas, ¿no? Como pueden ser las metodologías ágiles o un montón de cosas, ayuda a esos procesos de cambio y transformación. Luego, también, el hecho de, bueno, trabajar sobre el nivel y grado de incertidumbre de una organización o una empresa en relación al futuro y cómo se va a configurar ese futuro y cómo va a afectar al negocio o no. El pensamiento de futuro también nos permite trabajar sobre ese nivel de incertidumbre, no solo tratando de, porque ahí también traemos a Sojaíl Inalia Tulla, otro de los grandes futuristas muy de moda en estos momentos, donde nos dice, bueno, hay niveles, ¿no?, de poder profundizar en los estudios de futuro, en el pensamiento de futuro. Generalmente, lo primero que se nos viene es, bueno, quiero conocer qué es lo que va a pasar, me quiero anticipar, ¿no? Quiero conocer qué es lo que va a suceder en el futuro. Entonces, ese es un primer nivel que está muy bien, pero después podemos ir profundizando mucho más de cómo el pensamiento de futuro también nos puede ayudar, no solo a conocer y a entender qué es, cómo se está configurando, cuáles son las fuerzas que está dando forma al futuro, sino empezar a trabajar con pensamiento de futuro como un pensamiento para la transformación y cómo trabajar sobre una visión y un norte claro, ¿no?, porque esta idea de muchas organizaciones lo que está sucediendo es que la visión se está transformando necesariamente, por supuesto, frente a todo lo que se está disrumpiendo. Entonces, bueno, ¿cómo nos transformamos? Entonces, el pensamiento de futuro aparece como una herramienta, aparece como una habilidad a desarrollar también por los equipos de trabajo. Necesitamos, como decía Joana, habilidades blandas, habilidades que nos permitan entender cómo desarmar lo que hemos creado y volver a reinventarnos. Entonces, bueno, hay mucha necesidad, a la pregunta que nos hacías, hay mucha necesidad en las organizaciones de trabajar con pensamiento de futuro, de entender qué es el pensamiento de futuro, porque ahora es como una explosión de los estudios de futuro, ¿no? Ahora que todo es una gran explosión, es el momento de la perspectiva estratégica, es el momento del future thinking. Bueno, entonces, ¿por qué eso? Porque queremos entender qué es lo que nos va a pasar. Entonces, bueno, y hay un montón de cosas que tienen que ver con ansiedad, que tienen que ver con conocer, que tienen que ver con la creatividad, que tienen que ver con la innovación. Bueno, todo eso junto. Sí, y en Latinoamérica, que vos nos preguntabas también diferentes experiencias, está creciendo muchísimo el tema de la perspectiva, del pensamiento de futuro, pero sobre todo, hay como un rasgo que, por lo menos los pensadores o los exponentes de Latinoamérica concluyen, es que tenemos una manera muy retrospectiva en Latinoamérica de buscar estas salidas, soluciones, atajos. Entonces, ahí también es importante, por eso nosotros lo vemos como un proceso, y por eso termina siendo una transformación. Hay un proceso por ahí, ¿no?, de dejar ir un montón de cosas para que vengan otras, o de deconstrucción, como lo dice Sohaíl y Nalea Tuya. Entonces, de ninguna manera puede ser un taller. El pensamiento de futuro es un pensamiento que cala tan hondo que verdaderamente hay una predisposición y una intención que tiene que estar muy clara. Y eso se ve, las organizaciones que verdaderamente están interesadas en hacer ese cambio de paradigma, llegan al pensamiento de futuro no como si fuera una balsa de salvación, sino como un acto en sí mismo de ir y moverse hacia ese futuro apalancado, ¿no?, desde una forma distinta de pensar. Aparte, es increíble también ver cómo todo lo que tiene que ver con los estudios de futuro está muy conectado. Hay una hermosa red de conexión que eso también marca al principio de esta nueva era, ¿no?, como una virtud, como una ventaja. Todas las personas que están trabajando con pensamiento de futuro, sin duda tienen en sus referencias diferentes exponentes. De hecho, bueno, vos nos conectaste porque, de alguna manera, este pensamiento de red, esta interconexión le es muy afín al pensamiento de futuro. Y eso permite, concretamente para las organizaciones, cuando empiezan a trazar sus planificaciones o sus escenarios, poder también tener en cuenta escenarios globales que impactan, ¿no?, en sus resultados o en sus acciones, ya sea para dejar ir o para no hacer tales cosas o hacer tales otras. Esta interconexión y este conocimiento tan abierto es un rasgo muy distintivo del pensamiento de futuro y que claramente apoya mucho a las organizaciones en esta búsqueda sobre este terreno incierto que están viviendo. Totalmente de acuerdo con ustedes, un poco esta lógica como ecosistema global, por lo menos en Chile ya hace unos años es más abierto, pero muchas veces pasaba que, no sé si en Argentina les pasaba, como en conversaciones como que Chile era como un mundo de sí mismo, entonces como no había tanta percepción o sensibilidad a cosas de afuera como podían afectar acá. Y la pandemia ha sido como un gran aprendizaje de cómo cosas sucediendo muy lejanamente, en el geográfico, nos afectan a todos finalmente, con esa profunda interconexión. Y en ese sentido preguntarles a propósito de esto que mencionan a nivel latinoamericano y las distintas personas que están movilizando esto en Latinoamérica, me ha tocado hablar en diversas conversaciones y aparece esta como del corto plazo, como esta situación quizás como visión más corto plazista que podríamos tener en Latinoamérica, y distintas situaciones ocurriendo como ya sea la crisis social que ocurrió en 2019 en Chile o también en Ecuador, Colombia, y bueno, y cada país ahí teniendo sus distintas situaciones, un poco preguntarles cómo creen que es cultural, por así decirlo, y que tenemos una visión de corto plazo, ¿será un mito? ¿O de qué manera, en caso de que sea así, podemos desde la perspectiva que tienen ustedes como profundizar y aprender una nueva mirada de futuro, que no sea solo en el corto plazo? Si querés voy con alguna reflexión, que justo ayer que tuvimos un encuentro del programa que damos de Pensar, Imaginar y Co-Crear, me quedé reflexionando sobre el corto plazo, porque justamente una persona levantó la mano y dijo, bueno, tengo la tendencia a mirar el corto plazo. Y eso me hizo reflexionar acerca del tiempo presente y el futuro, ¿no? Porque hay como una primer barrera que quebrar que es, bueno, pero el pasado es importante, y el presente es importante porque nos están pasando un montón de cosas, y entonces el futuro pareciera como que viniera a querer romper, ¿no? Con esa lógica. Lo cierto es que, y pensándolo en voz alta, ¿no? El tiempo presente es ahora, ¿no? Y si ya pienso en mañana, también es futuro. Y entonces si pienso en mañana y también es futuro, de repente la mirada de corto plazo no se me hace que sea algo que no esté bueno tener ahora. Es lo único. De repente deberíamos de empezar, pienso yo, a imaginar que tienen que convivir. No necesariamente tenemos que desterrar las miradas de corto plazo, porque también es verdad, y es un rasgo de Latinoamérica, que la urgencia nos marca el día a día. ¿Cómo pienso en el futuro con lo que me está pasando ahora? Entonces a mí me parece, y llegué a esta reflexión, digo, en la noche, que es importante también tener las miradas de corto plazo, pero alguien tiene que estar mirando el mediano y el largo. Tenemos que poder tener esa capacidad, ¿sí? De salir del urgente para poder atender aquello que está por venir. Esa es la definición en sí, ¿no? El tiempo por venir, el futuro, según Berger. Entonces, en esa mirada, digamos, de alguien tiene que estar atendiendo, no es únicamente porque algunos tienen la posibilidad y tenemos que democratizar el futuro, sino porque si nadie lo está haciendo, siempre vamos a estar en la urgencia. No hay manera de que no. Entonces, desde mi punto de vista, es una opinión muy personal. Yo no creo que tengamos que hacer, ¿no?, este binomio siempre de, o corto plazista, o mediano plazista, o largo plazista. Desde el corto plazo a largo plazo, incluso hasta rompiendo los límites de esos futuros, ya yendo para Jim Datt, ahora lo absurdo, es futuro también. Mañana es futuro también. Entonces, no saquemos eso de la ecuación. Incorporemos, tratemos de buscar un equilibrio, sobre todo porque en Latinoamérica tenemos que ir, sin duda, a esa convivencia. No nos queda otra. Tenemos temas tan urgentes y desigualdades tan profundas que no hay manera de que alguien no esté atendiendo únicamente en cómo sortea su día hoy. Y desde ese lugar, y sobre todo en el ámbito organizacional, esto empieza a tener un nombre. No sé, se llaman las organizaciones ambidiestras, que conviven, ¿no?, con el generar la innovación, que es en donde estamos ahora, y con sus rutinas, y con sus problemas del hoy, del presente, pero también empiezan a desarrollar esta capacidad de disrupción que los empieza a poner un poquito más adelante con una mirada más de largo plazo. Esa es mi reflexión al respecto. Buenísimo. Genial. Claro, cómo tienen que convivir, no es una ni la otra, sino como la convivencia, como tú dices, meterlo dentro de la ecuación. Karen, ¿querías agregar algo? Sí, en línea con lo que dijo Joana, yo creo que si vos le preguntás a, no sé, a una pyme, a cualquier negocio, yo no tengo tiempo, no tengo espacio, no puedo pensar en el futuro. Sobre todo, bueno, cuando estamos todo el tiempo, en el caso de la Argentina, con crisis permanente, atendiendo la coyuntura permanentemente, ¿qué posibilidades hay de pensar en largo plazo? Entonces, en esto que decía Joana, y sí hablando culturalmente a nivel latinoamericano y del caso de la Argentina puntualmente, las dos cosas tienen que convivir. Sí hay que atender la urgencia porque no puede ser de otra manera, y sí tenemos que mirar el mediano y largo plazo, lo tenemos que hacer necesariamente porque, pero por la característica de nuestros estados, de la forma de nuestros gobiernos y de lo que nos toca transitar, necesitamos que eso suceda al mismo tiempo, porque si, a no ser que cambie, digamos, y haya más posibilidad de que, no sé, que podamos mirar un poco más allá y que tengamos más espalda y más tiempo y las cosas sean más estables y entonces podamos tener la posibilidad de dar lugar al futuro, bueno, entonces será de otra manera, pero esa no es la realidad que tenemos. Si esa no es la realidad que tenemos, tenemos que encontrar otra forma donde el futuro y el presente y la coyuntura convivan. Entonces, empezar a dar lugar a esas dos cosas. Y las dos cosas son muy importantes. Pensar en el futuro no tiene que tener un lugarcito chiquito ahí porque nos quedó tiempo para pensar en el futuro. No, es tan importante que necesita tener dedicación, tiempo, esfuerzo, inversión, etc. Perfecto. Gracias por sus reflexiones. Y a propósito de esto de pensar en el futuro, me gustaría preguntarles desde lo que ustedes observan en su día a día, ¿qué señales de cambio les han llamado la atención en el último tiempo? ¿Karen, querés decir vos? Señales de cambio. Bueno, señales de cambio, muchas. A ver, Joe, si pensamos. Mirá, a mí se me ocurre lo siguiente, porque también está bueno pensarlo en diferentes planos, ¿no? A nivel de las organizaciones, yo lo que veo es que se empieza a generar un deseo real por trabajar prospectivamente. No estoy diciendo por trabajar con prospectiva, sino por trabajar prospectivamente. Y también lo que nosotros empezamos a transitar es un empezar a ver una necesidad como un hasta acá. Escuchamos a muchas personas que se empiezan a relacionar, no solamente con el pensamiento de futuro, sino en otras comunidades y en otros ámbitos educacionales o también en conversaciones, que es, este es el momento. Este es el momento de cambio y de redefinirlo todo. Porque, en definitiva, esos espacios, esos momentos tan clave como los que estamos viviendo, no se dan, digo, todos los años. Estamos en un quiebre y en una ruptura que a veces incluso nosotros ya empezamos a naturalizarlo, ¿no? Estamos en una pandemia. Por ahí terminamos esta conversación, nos levantamos y alguno recibe un llamado y ese llamado nos vuelve a poner en situación, ¿no? Entonces, las señales que yo empiezo a ver es, primero, un profundo deseo de transformemos lo que tengamos que transformar, pero no sé cómo, ¿no? Parafraseando a Otto Scharmer, que él dice, escucha en todos lados, queremos cambiar, necesitamos ir a ese cambio, pero no sabemos cómo. Y, por otro lado, también creo que, en paralelo a eso, las señales, digamos, más tendencia o macro tendencia es de una tremenda y cada vez más aceleración tecnológica que no nos da casi tiempo para pensar. Tenemos que nosotros ir más rápido, tenemos que empezar a explorar nuestra tecnología social, humana, nosotros somos tecnología, porque verdaderamente es tan vertiginoso el cambio que, aunque el deseo está y la intención también, tenemos que volar. No llegamos a esos cambios. Así que yo mencionaría estas tres cosas. En lo organizacional, el deseo de empezar a trabajar con una intención clara sobre el futuro, para el futuro, y con todas las personas que están siendo parte, ¿no?, de esa mini comunidad. En lo personal, este deseo profundo de todos de, hasta acá llegamos, queremos algo distinto, no sabemos cómo, y por eso nos anotamos en diferentes espacios para poder conversar, y claramente en lo tecnológico a mí me asusta. Yo veo todo el tiempo señales de grandes evoluciones que se están dando y que me dan miedo porque no tienen debate detrás. En Congreso Futuro, de hecho, siempre se toca ese tema. Uno sale de ahí después de 100 ponencias y dice, ¡guau!, pero yo nunca leí la letra chica de esto, pero yo nunca dije que quiero que me hagan reconocimiento facial! Y eso está sucediendo igual. Con lo cual ahí traigo a otra pensadora de futuro que nos gusta mucho, que es Eleonora Massini, que dice, trabajar sobre la anticipación tiene que ser un acto de responsabilidad y también nos permite la no colonización del futuro. Ella dice que trabajar justamente sobre las visiones tiene que ver con que si no consensuamos las visiones, la visión de alguno va a suceder. Y una cosa es imponer una visión y otra cosa es trabajar todos colectivamente para co-crear esa visión. Por eso tenemos que volar. El momento es ahora. Muy buenísimo. Y ahí me queda como potencia más lo que ustedes mencionan del co-crear. Lo de la colonización del futuro es un tremendo tema que sucede de manera inconsciente para muchos y ahí está súper importante a propósito de lo que hablamos, esto de comunidades y ecosistema global, como vamos construyendo una visión más colectiva del futuro y no seguimos la visión de una persona o Silicon Valley o Elon Musk en particular. Y lamentablemente estamos llegando al final del programa. Se me ha volado el tiempo conversando con ustedes. Y para cerrar, básicamente, bueno, el Laboratorio Futuro entiendo trabajan con organizaciones, pero también hacen algunos cursos, ¿no? ¿Son cursos abiertos? Sí. Estamos dando ahora justamente nuestro curso de pensar, imaginar y co-crear. Lo pueden dispear ahí en nuestra web. ¿La puedo decir? Sí, por favor. www.laboratoriosfuturo.com.ar Pueden ingresar y chusmear un poquito cuál es la propuesta de formación que tenemos. Y después, bueno, Laboratorio Futuro apoya organizaciones en estos procesos de cambio a través, aplicando este método que tenemos, este modelo de exploración y diseño de futuros, pensar, imaginar y co-crear futuros. Genial. Ahí queda entonces la invitación para las personas que nos escuchan, que siempre estamos ahí tratando de difundir formas de aprender esto y de comenzar a poder aplicarlo desde sus vidas a sus organizaciones. Como mencionaban al principio, concuerdo con ustedes, que algo muy importante es como como cada uno de nosotros empieza a incorporar nuevas visiones y a desafiar paradigmas para poder realmente crear algo nuevo y prospectar, explorar nuevas posibilidades. Exactamente. Bárbara, por ahí sumarte y que también es importante respecto de nuestra propuesta, nuestro curso, es que nosotras creemos con Karen que todos, absolutamente todos, podemos realmente trabajar en pos del futuro. Con lo cual, este curso no es o no necesita de una formación previa. Lo que nosotros hacemos es justamente tratar de divulgar y de incluir y para justamente democratizar el futuro que todos seamos parte. Por lo tanto, la invitación es que conectarse con Pensar, Imaginar y Cocrear y con nuestro curso es una especie de encuentro, ¿sí? En donde lo que uno empieza a atravesar es cómo el pensamiento de futuro me puede ayudar en lo particular y también en lo colectivo, pero sobre todo es un espacio de profunda reflexión y de diversión. Porque necesitamos divertirnos también para empezar a conectarnos con otras partes de nuestro cuerpo que no es únicamente el cerebro límbico y racional. Necesitamos de las emociones, necesitamos de lo lúdico, necesitamos también esto que dice Otto Scharner, una reingeniería imaginativa distinta. Sobre esto trabajamos en nuestros programas. Buenísimo. Hay una mirada más integral que lo conversamos antes del programa. Claro, cómo pasar de no solo la herramienta como no quedarnos en, bueno, tomo esta metodología, la meto en la organización en mi vida y la aplico, sino, como ustedes mencionan, cómo desde distintas, no sé, incluso artes expresivas como logramos conectar con el cuerpo, con la emoción y con la razón, no solo razón o si no, quizás que futuros siguen apareciendo. Bueno, genial, chicas, estar con ustedes, compartir sus visiones, los agradezco mucho, ahí quedan todos invitados a ir a ver su página web para que sigan conociendo lo que ustedes hacen y seguimos en contacto un poco, la idea de esto es, como bien ustedes mencionaban, ir generando una comunidad y que nos vayamos como conectando entre distintas personas en Latinoamérica y en el mundo hispanohablante. Así que, muchas gracias por sumarse a este movimiento. Gracias por la invitación, un placer. Gracias, Bárbara. Y por hashtag comunidad futuro. Buenísimo, ahí lo vamos a seguir difundiendo, potenciando entre todas y todos. Vamos a ir a una pequeña pausa musical y volvemos para el cierre. Yaima, Villarica y Lonquimay, los gigantes dormidos y los no tanto, con Cristian Farías. El programa, volcanes, terremotos y otros monstruos. Todos los martes y viernes a las 11 de la mañana en divoxradio.com ¡Gracias!